Colombia, un país en el noroeste de Sudamérica. Aquí uno puede entrar fácilmente a un barrio peligroso. Hay prostitutas y drogadictos aquí, hay que huir. Venden droga e inhalan pegamento las favelas. Nada nuevo, están inhalando pegamento. En el centro de la capital la gente vive en tiendas de campaña. En general los grupos armados los corrieron de sus tierras. A las prostitutas no les gusta que las graben. Y los granjeros cultivan un café delicioso con mucho amor. Amigos, estoy en Bogotá. Una de las mejores ciudades del mundo es la capital de Colombia. El país de la primavera eterna, café, esmeraldas y por supuesto de la cocaína. Los colombianos no tuvieron mucha suerte. Su ciudadano más famoso es Pablo Escobar. Ni siquiera Shakira ha conseguido vencerle. Van 30 años desde que murió el narcotraficante y el país aún está asociado con el narcotráfico. Sin embargo, Colombia en realidad es el primer país del mundo en cuanto a la producción y exportación de cocaína. Según la ONU, en 2020 aquí se produjo unas 1.228 toneladas de cocaína. Al mismo tiempo, durante más de 50 años, una guerra civil con miles de muertos, secuestros y atentados sacudía al país. Pero los colombianos siguen bailando salsa, cultivando café, organizando festivales y disfrutando de la vida como si nada. Hablaremos del café en este video, ya que es una parte importante de la economía y cultura colombiana. En cuanto a su exportación, Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil. Colombia se encuentra en el noroeste de Sudamérica, colinda por tierra con Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá. La población es de alrededor de 50 millones de personas. Es el tercer país hispanohablante más extenso. La historia colonial de Colombia comenzó en 1499, cuando los españoles desembarcaron aquí por primera vez. Al quitarle la tierra de los indios locales, en 1550 fundaron una colonia llamada Nueva Granada. El 20 de julio de 1810 proclamó su independencia. La siguieron décadas de guerras civiles durante las que cambiaba los nombres y las fronteras del país. Nueva Granada fue sucedida por la Gran Colombia, después República de Nueva Granada, después la Confederación Granadina, posteriormente volvió a cambiar de nombre, los Estados Unidos de Colombia. Al final, en 1886, Colombia recibió el nombre actual. Las fronteras actuales se formaron en 1903 con la separación de Panamá. Bueno amigos, bienvenidos a Bogotá, la capital de Colombia. Aquí, un mundo distinto. Lluvias, calor, clima tropical y perros inspeccionando bolsas en la cinta de equipajes. Aunque, pienso que deberían inspeccionarlas. Pero, este chico está en su teléfono escribiéndole a alguien. O tal vez está en TikTok viendo mis videos. Por lo que la inspección no es tan intensa. Bogotá está dividida en seis grandes zonas dependiendo del nivel de su bienestar. El primer y el segundo distrito son los más pobres, las famosas favelas de Latinoamérica. Principalmente están en el sur de la ciudad. Los habitantes de estos distritos no necesitan pagar impuestos ni tampoco los servicios públicos. En realidad, los dueños de inmuebles de élites de los distritos quinto y sexto los pagan por ellos. Tienen los impuestos y pagos de servicios públicos más altos. Los distritos tercero y cuarto son la clase media. Allí vive gente en edificios típicos de cinco y nueve plantas. Primero, las calles están cubiertas con ladrillos rojos. Se ven muy bonitas y extraordinarias. Segundo, tienen los cruces elevados correctamente. Barreras para no estacionarse, postes al menos en los barrios ricos hacen una especie de orden. Es interesante que muchas casas de aquí están construidas de ladrillo rojo. La ciudad es de color rojizo, sobre todo los distritos caros. Existe una denominación oficial de los barrios peligrosos. No se divide en el mapa de la población local, sino también a nivel legislativo, porque los habitantes de los barrios malos no pagan por los servicios públicos a nivel oficial. Los impuestos son muy bajos o no los hay. La ciudad está dividida en ricos y pobres a nivel de la legislación. En los distritos caros, como en el que estamos ahora, los impuestos son más altos, igual que los pagos de servicios públicos y los precios en las tiendas. Se siente la diferencia si uno llega a una tienda y, por ejemplo, las papas cuestan 10 rublos en un barrio y en otro barrio pueden llegar a costar 50 rublos. Son las mismas papas. Y no es porque los empresarios suben los precios por ser ávidos, sino porque en realidad pagan impuestos distintos, renta distinta. Y todo eso realmente se nota. Es lo mismo en cuanto a la seguridad. Ahora estamos en un distrito rico. Es patrullado con mayor frecuencia. Hay bastante presencia policial acá. Les voy a poner un ejemplo. Si nos ocurre algo, aquí llegará de inmediato la policía. Pues la gente que vive acá quiere que haya orden y por eso paga tantos impuestos. En los barrios pobres hay muchos lugares donde la policía ni siquiera entra. Si algo les pasa allá, no es que la policía no llegará al llamado, pues ni siquiera se va a acercar al sitio. Se debe a que es peligroso llegar a estos barrios donde hay grupos criminales y todo lo demás. Además, otro factor a tomar en cuenta es que muchos policías viven en estos mismos barrios pobres. Tienen este odio interno hacia los burgueses que tienen demasiado al robar a la gente pobre y trabajadora. Y hacen la vista gorda a los crímenes que ocurren allá. Y como suele pasar en Latinoamérica, si alguien entra acá, es la policía militar. Está mucho mejor equipada y de hecho, tiene derecho a abrir fuego de inmediato y realizar operaciones serias. Mientras que los poderes de la policía están bastante limitados. Y bueno, por eso la policía común no entra a los barrios pobres. Al menos, que yo sepa, Bogotá está dividida en seis distritos. El primero es muy pobre. Y el sexto es el más prestigioso. Sí, habla de la diferencia social entre los distritos. Así funciona no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia. Esto significa que la gente con ingresos más bajos vive en un barrio separado, lo que llamamos estrato. Estrato 1, 2, etc. Aquí tenemos los estratos 5 y 6. Se puede confundir. Por ejemplo, todo eso es el estrato 6. Puede ser que esta casa es del estrato 6 y la vecina del 4. La cantidad de pagos por los servicios públicos depende del estrato al que se refiere su casa. Esto, por supuesto, por el gas, agua, etc. ¿Qué tan grande será la diferencia? Uf, puede ser muy grande. Los pagos de los habitantes de los estratos 5 y 6 se destinan a apoyar al 1, 2 y 3. Por eso pagan mucho menos. ¿Quién decide a qué estrato pertenece cada una de las casas? Es una pregunta tramposa. Si compro una tierra en el estrato 4 y construyo una casa allí, ¿Puede pasar que alguien venga y me diga que ya es el estrato 5? No, 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 no. El Estado se encarga de este asunto. Son las autoridades locales, pero en realidad, no lo sé. ¿Quién será el que decide qué casa es del estrato 5 y cuál será del sexto? Pero, si vive en el estrato 4, nadie llegará para decirle que debe pagar como si fuera del 6. Es ilegal. Otra tendencia muy popular aquí es el ciclomotor. Cada persona que vivió en la URSS recuerda cómo instalaba un pequeño motor en la bici. Y ahora no recuerdo haber visto algo así más que en las imágenes de internet de algunos pueblos rusos. En Europa no se puede ver tampoco. Aquí en Colombia es bastante común. La gente se desplaza con gusto en estos ciclomotores ruidosos. Es un equipo que se vende y puede ser instalado en cualquier bicicleta moderna. ¡Ah, mira! Es su bicicleta. Y ahí va a ser entrega a domicilio con ruido. ¡Ahí va trayendo el pedido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermoso! Mira, esto recuerda a Estados Unidos por cómo se ven los camiones. Se parecen mucho a los camiones de Estados Unidos. Tienen mucho cromo. Un cofre poderoso para choques. Adornar a los camiones con elementos de cromo es una tendencia en Estados Unidos. En cuanto al urbanismo local, había un arroyo aquí y también lo arreglaron. La ventaja, o para algunos las desventajas, de un barrio rico es que es ordenado por todas partes. Cuando uno ve un arroyo en el mapa, espera ver personas lavando ropa, que sea un horror. Pero no, todo está limpio y ordenado, normal. Miren, miren, miren. Detrás de mí, ajá, detrás de mí hay un barrendero que recoge las hojas caídas. Para que así, las personas ricas que viven en este barrio, puedan disfrutar de sus calles limpiecitas. Mira, ves, aquí va un paseador de perros. Por cierto, esta profesión es bastante popular en Estados Unidos. Cada mañana, por ahí, en algún sitio, como Central Park, hay decenas de personas con cientos de correas. Seguramente los han visto en las películas estadounidenses. Las personas que pasean a los perros de los ricos llegan a este jardín. Y este chico, como ven, tiene unos cinturones para cinco correas, por lo visto. Y bueno, se dedica a pasear a los perros de forma profesional. Aquí vemos tiendas carísimas, ropa de marcas caras. Estos lugares se destacan por no tener rejas en las ventanas, ni tampoco una fuerte vigilancia. Como toda esta zona parece segura, y es segura. Es hora de ver el urbanismo de aquí y envidiar que los ricos tengan carriles para bicis. En algunos sitios son los carriles apropiados. Aquí tienen marcado un cruce peatonal. Aquí hay una carretera de bicicletas. Es de doble sentido y está al lado de la calle. Y bueno, si nos distanciamos de la zona de restaurantes, ya veremos carreteras más deterioradas. Aparece, por supuesto, una vida más sencilla, como decimos, el tubo más abajo. La gente es amistosa, espero. O por lo menos, aún no hemos encontrado a ninguna persona agresiva. Colombia no es el país más seguro de Sudamérica. Bogotá se divide en varias zonas, igual que en toda Latinoamérica. Hay zonas seguras y hay barrios donde uno no puede aparecer si no conoce a nadie de allá. Y como aún no conocemos a nadie acá, ni siquiera sabemos cómo pedir un taxi, no sabemos nada. Así que decidimos no ir al centro ni a los barrios peligrosos hoy. Hay trapos aventados en las calles, basura, todo se ve macabro. Sin embargo, puede ser que sea seguro acá, no lo sé. La verdad, no me lo imaginaba de esta forma. Pero por el otro lado, Ramil, nuestro increíble camarógrafo, se ve de una manera en que dan ganas de robarle. Ramil, te ves caro para esta ciudad. Te ves demasiado caro y tentador. No me refiero a tu apariencia, sino al equipo que traes. Porque cada asaltante, aunque sea uno pequeño o un principiante, entiende que traes al menos unos 10.000. Chico caro. Oh, ya nos dijeron que este barrio es muy peligroso. El chofer respondió a nuestra pregunta. Dijo, cuidado, no se asomen por las ventanas, el barrio es muy peligroso. Llegamos al mismísimo centro de Bogotá y ahora vamos a la plaza de Bolívar. Se parece a la calle Arbat de Moscú. Es peatonal, la gente está paseando, comiendo algo desconocido, compra globos, pues se entretienen. Ah, algo interesante es que este chico vende alcohol acá. Vizqui, tequila, y esto aquí es correcto. Claro, en Rusia eso no se puede. En realidad, en Brasil, si uno necesita tomar Vizqui, lo puedes encontrar sin problemas por todas partes. Ah, solo no entendemos qué es lo que sirven, al parecer es algo producido clandestinamente. Llegamos al mero centro. Aquí la vida está en pleno apogeo. Mira, Ramil, ¿a dónde te traje? La diversión local, algodón de azúcar, globos, maíz. Hoy es domingo y la gente se divierte como puede. Y esto aquí es una llama o alpacas, maíz caliente, alcohol, burbujas. ¡Qué belleza! Mira qué hermoso, ¿ah? La vida sigue. Los niños se suben en las alpacas. A mí no me llevarán, soy demasiado grande. La música suena, lo importante es que no me quiten el teléfono. Es la noche del domingo, muchas calles están cerradas, aunque normalmente hay autobuses por acá. Suele haber tráfico. Aquí está la central Transmilenio, de la que parten los autobuses de alta velocidad. Pero ahora no los hay. Queda mucha, mucha basura tras estos paseos. Todo está lleno de puestos de comida rápida, bebidas. Hay de todo. Pero lo más importante es el ruido. Cada puesto tiene una bocina y cada vendedor llama a los clientes. Desgraciadamente, como suele pasar cuando se trata de la ciudad, nos damos cuenta de lo que es la basura visual. Como una publicidad excesiva. Pero no pensamos en absoluto en la basura del sonido. Contaminación acústica. Mientras este tipo de contaminación nos afecta incluso más que la visual. Tras unos 10 minutos aquí, me empezó a doler la cabeza. La verdad es que no entiendo cómo trabajan así todo el día. Y esta chica está cocinando unas salchichas increíbles. Recoge la grasa e intenta cocinarlas encima. No es la comida más sana, pero se ve espectacular, ¿ah? Y esto, papas con guisado. Con carne. Papas con carne. Algo le di. Le di un billete. Y... Me dio su plato. Es una patata, ¿ah? Miren. Ah, rico, delicioso. Aunque contiene restos de carne cortada. Si como solamente las papas, sabe rico. Cuando llegué a Bogotá por primera vez, estuve asombrado. Cuando uno se dirige a alguna capital latinoamericana, espera ver mugre, pobreza, crimen... Por supuesto, hay de todo eso en Bogotá, pero solamente en algunas áreas. Por lo general, es una ciudad bonita, limpia y cómoda. En 1948, tuvo lugar el Bogotazo, la rebelión armada más grande que dejó más de 3.000 muertos. El centro de la ciudad estuvo eliminado casi completamente. Los edificios estaban siendo quemados. Para ver la arquitectura conservada de Bogotá, hay que ir a la Candelaria. Fíjense en qué estado tan excelente se encuentran los edificios históricos. Según la ley, si el dueño del edificio conserva su estado histórico, no tiene que pagar impuestos. También existe otra tradición muy útil. Cada domingo cierran 120 kilómetros de carretera en la ciudad. Llega la ciclovía, el día en el que todos los colombianos van por la ciudad en bicicletas. Desde 2000, una vez al año, la ciudad celebra el Día sin Coches. Solamente la policía, ambulancia y los servicios de emergencia tienen autorizado el paso. En algunas partes todavía se ven restos de las vías de tranvía, pero desgraciadamente en Bogotá no hay tranvías. En 1952, uno de los aspirantes a la presidencia fue asesinado. Comenzaron protestas y los manifestantes quemaron todos los tranvías. El tranvía apareció en las calles de Bogotá en 1884. Circulaba con la ayuda de los mulos. Fue electrificado en 1910, pero no duró mucho. Como ya había dicho, los vagones fueron dañados por las protestas de 1948. Y no se lograron recuperar, así que en 1951 el tranvía estuvo cerrado. La red tranvía se usó para los trolebuses que sucedieron al tranvía, pero estos últimos tampoco llegaron a la actualidad. Es chévere que en el centro de la ciudad todavía se puede ver las vías. Es un detalle muy interesante y me parece muy bonito que lo hayan conservado. Es sorprendente esta calle peatonal. Tengo que gritar para que me escuchen con toda esta música, publicidad, bailes, clubes. Pero aquí hay un mapa interesante. Es el mapa del tranvía de Bogotá. ¿Lo recuerdan? Aquí está el plan de las líneas. Se puede ver la ruta que recorría el tranvía. Solo una pregunta, chicos. ¿Cómo pudieron perder el tranvía? Yo lo lamento demasiado. Y de hecho, se ve que los colombianos lo ven y lo extrañan. Por eso, ponen estas piedras memoriales. Y llegamos a esta calle peatonal de repente. De un sitio con atracciones. Pasó a ser algo así como un mercado de segunda mano. Aquí se ven distintas cosas. Hay muchos indigentes. Algunos piden dinero de manera agresiva. A ver qué sigue más adelante. Me parece que llegamos a la zona de la que nos habló el chofer. Cuando dijo que no se debía entrar porque es peligrosa. Tal vez todavía no se ve épico. Una calle peatonal enorme. Alguien sentado. Personas con niños. Alguien dormido. Están vendiendo algo. Pero principalmente son cosas que suelen estar en ventas en las ciudades rusas. Todo lo innecesario que hay en casa se saca a la venta en un intento de ganar algo. Al día siguiente nos dirigimos a los barrios peligrosos. La guía local Alejandra aceptó enseñárnoslo. Salimos temprano por la mañana para evitar las áreas con todo el tráfico. Al anochecer es peligroso incluso con una guía. En el camino encontramos un campamento. Resultaron ser pueblos indígenas del departamento del Cauca. Según Alejandra, los grupos armados ocuparon sus tierras, por lo que llegaron a la capital para exigir justicia. Podemos pasear por acá. Tal vez alguno de ellos nos enseñará cómo viven aquí. No, 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 no. No nos permiten pasar por el territorio. Pero podemos hablar con ellos aquí. Haz preguntas y yo traduzco. ¿Qué quieres preguntar? Me gustaría saber quiénes son, qué quieren y por qué están aquí. Se vieron obligados a abandonar sus tierras. Porque los forzaron a hacerlo. Conoce la situación en el país en cuanto a la seguridad. Los grupos armados los expulsaron de sus tierras. Y por eso están aquí. ¿Cuánto tiempo llevan acá? Parece una eternidad. Pero voy a preguntar. Llevan un mes aquí. ¿Cuántas personas hay en su campamento? 1,700 personas. Dijo que no pueden volver a casa. Sí. ¿Pero por qué? Porque no tienen dinero para hacerlo. Dicen que algunos no tienen dinero para volver a sus casas. Y para algunos es un peligro. Se debe a los grupos armados que están allí. ¿Quiénes son estos grupos armados? ¿Son militares o criminales armados? No, no son del Estado. Hay que sumergirnos en la historia de nuestro país para explicarlo. Durante la segunda parte del siglo XX, toda Colombia estaba azotada por las guerras civiles. Desde 1948 hasta 1968, el Partido Conservador y el Liberal se batallaban uno con el otro. No eran debates en el Parlamento, sino verdaderos combates en las calles. Recibió el nombre de la violencia. La victoria formal fue otorgada a los conservadores. Pero al final, la oposición se reunió en la organización radical FARC. En 1964 comenzó la guerra civil más duradera de Colombia. En esta guerra se enfrentaron las autoridades, los militares, los guerrilleros y los sindicatos criminales. Todos contra todos. Solamente en 2012, el gobierno de Colombia consiguió firmar un acuerdo con las FARC. Según el Centro Nacional de la Memoria Histórica, más de 220.000 colombianos fallecieron en el conflicto. La mayoría de los cuales eran civiles. Tenemos varios grupos, hay guerrilleros de convicciones de izquierda. Algunos están dispuestos a firmar un acuerdo de paz, como FARC hace un par de años. Pero desgraciadamente no es todo. Les contradicen las fuerzas de extrema derecha, los así llamados paramilitares. Es muy difícil luchar contra ellos. Siguen actuando en algunas áreas de la ciudad. Por el otro lado, está la policía y el ejército oficial, con el que también tenemos problemas. ¿Qué quieren del gobierno? Piden asistencia económica y nuevas tierras para la vida. Porque les quitaron sus tierras, claro. Comenzó una movida, su reacción a la cámara es muy rara. Dicen que no podemos estar aquí. Pero podemos hablar allí afuera. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos estar allí? Es un asunto muy profundo. Tenemos muchos pueblos indígenas. Además, tenemos problemas con la policía y con el gobierno. Muchos de ellos todavía tienen miedo a todo. Por eso no quieren que estemos aquí con ellos. No quieren que los grabemos ni que los entrevistemos. Les da miedo y por eso piden que nos callamos. Es el chico más ingenioso, ¿eh? Nos dijo que nos ayudaría con la organización. Lo único que hacía era ir y prohibir que grabemos. Pero pidió que nos alejáramos para que sus amigos no vean que está tomando dinero. Así que, entonces, se aleja para que yo le dé dinero. Así que dice que hay que ir más arriba para que no vean lo que él está haciendo. Increíble. Y bueno, es una situación asombrosa. Dicen, aquí tenemos un campamento y no queremos que alguien pasee alrededor de nuestra comunidad. Como tenemos un líder y tendríamos problemas si viera que les dejamos entrar. Y deberían acordarlo, pues empezó un lío. Pero bueno, puedo imaginarme que tienen una comunidad y no quieren ver a nadie. Pero cuando este tipo nos prohibió grabar desde la banqueta, es decir, íbamos por la banqueta y empezó a decir que no se puede grabar. Que nos lo prohíbe. Pero, ¿quién es él para decirnos que no podemos grabar desde la banqueta? Pero lo más importante es que dijo, denme 50 mil por haber concedido la entrevista. Dije, jódete. Pues, eso es. Y dijo, así que nos dijo, vamos más adelante para que no nos vean. El país aún afronta las consecuencias de la guerra civil. Aunque el país firmó un acuerdo de paz con las FARC, el grupo armado más grande, en Colombia todavía actúan distintas formaciones armadas. Entre más altas son las montañas, más baja es la calidad de vida. No sé si hayan oído algo sobre el grupo armado de Colombia. El Clan del Golfo. No. Es uno de los grupos armados locales. Aquí viven algunos representantes de este grupo. Por eso, aquí es peligroso preguntar a la gente quién vende droga. Igual que preguntar a los transeúntes si venden droga por su propia cuenta. Es un peligro mortal. Estamos en unas favelas. Se ve que la gente aquí es muy pobre. La mayoría de las casas son casas hechas de ladrillo solo. Cuando lo miro, no entiendo de verdad cómo aún siguen en pie. Todos estos distritos se ven prácticamente igual en Latinoamérica. Para estar aquí, hay que tener un guía. Y no es para que nos proteja, sino para que no haya problemas. Como mucha gente de aquí no tiene una vida muy buena, tiene problemas con la ley. La gente local lo sabe y dice, no hay que ir a aquella parte. No hay que grabar esta casa. Tales personas viven allí. Así que necesitamos un guía para no encontrarnos en una situación desagradable. Pregunté cómo está la situación si la gente teme entrar acá. Contestaron que el problema principal no es que sean agresivos o algo así, sino que si llega un desconocido, no sabemos qué intenciones tiene. Puede ser un informante de la policía que quiere saber quién prepara qué cosa haciendo pasarse por un turista, o unos periodistas que quieren escribir cosas malas de nosotros. Sin un acompañante local se puede sufrir una mala situación. Por lo general, la gente es agradable y amistosa acá. Yo no siento ningún peligro alguno. Lo único es que hay algunos perros sueltos que nos miran con furia. Así, uno se da cuenta que si pueden haber problemas, será de los perros locales. Ah, es pegamento. Pues nada nuevo. Inhalan pegamento. Juan Carlos dice que las drogas en esta zona, él dice que son principalmente un problema de la juventud de acá. Entre un 70 y un 80% de los jóvenes acá consume droga. Y lo hacen porque no tienen la posibilidad de realizarse. La droga que consumen es lo que acabamos de ver. El pegamento boxer. Aquí está, es amarillo. Otra droga famosa aquí es basuco. No sé si han oído de él. Puede decir que son desechos. Todo lo que queda de la producción de otras drogas. A veces llegan a consumir concreto. Inhalan el polvo de concreto con la nariz. Nos ocurrió una historia interesante allí. Las mujeres locales vieron que somos personas normales. Y nos dijeron, ¿quieren ver a nuestros traficantes de las favelas? ¿Quieren hablar con ellos? Por supuesto dije que sí. Nos llevaron con unas personas, evidentemente drogadictos. Parecen más consumidores que traficantes. Son tímidos. Dicen que no lo hacen, que no contarán nada. Ni mostrarán nada, pero todo se ve de por sí. Amigos, recuerden que la droga es algo malo. Nuestra guía Aleja nos presentó una familia típica que vive en este barrio. Prácticamente todos sus miembros tienen problemas de salud. El único que puede trabajar es el jefe de la familia. Es carpintero. Pero su vista está empeorando y es cada vez más difícil. La familia vive principalmente de los subsidios. La mitad de la cual se destina a apagar la luz. Es Aurora, la madre de esta increíble familia. Aquí está su hijo. Tiene síndrome de Down, como pueden ver. No sé si lo dije bien en inglés. Sí, 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 entendí. Sufrió muchos problemas. No puede caminar. Ella misma tiene artritis. Por eso le cuesta trabajo caminar con él. En general, no tenemos casa. Entonces, no es su casa. No, no, no. No es suya. Somos discapacitados. No podemos trabajar. Aurora no trabaja. Su marido trabaja un poco. Pero no puede trabajar tiempo completo. Su hijo también tiene problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas? Tiene epilepsia. Como pueden ver, es una persona muy creativa. Sí, es la única máquina que tiene. Sí, es la única máquina que tiene. Construye puertas. Pero como no tiene todo el equipo necesario, en lugar de los habituales tres días, tarda nueve o incluso hasta dos semanas. Él hizo esta puerta completamente a mano. Ah, y ahora nos está enseñando lo que él hace, ¿correcto? Él dice que en Bogotá muchas veces pasa que las personas que se dedican a procesar la madera a veces dejan sus máquinas antiguas y desaparecen, se las roban. Realmente necesita una máquina, porque es prácticamente imposible trabajar a mano. A veces los clientes no creen que pueda realizar este pedido sin una máquina. Por eso para mí es muy importante tener una máquina para trabajar. Dice que es muy difícil sobrevivir en estas condiciones. Pero lo que le ayuda es pensar positivo. Y por supuesto las ganas de vivir. Si no fuera por eso, todos ellos habrían muerto desde hace mucho tiempo. Porque mire, no tienen dinero, ni trabajo. Todos tienen una discapacidad. Tenemos dos tipos de medicinas. Uno es el paquete básico que incluye servicios médicos principales. Y el otro es el servicio de prepago, que cuesta más. No todos los colombianos pueden permitírselo. El caso es que todo funciona mejor con el tratamiento de prepago. Por ejemplo, para que Aurora llegue con un doctor, debe inscribirse con dos meses de antelación. Con la medicina de prepago, puede pedir la cita dentro de dos semanas. Como pueden ver, es injusto. Estamos en las favelas y es una familia muy pobre. Es una familia de cuatro personas. Dos padres y dos hijos. Y todos están enfermos. Todos tienen enfermedades distintas. El hijo menor tiene síndrome de Down y ni siquiera puede caminar. Por lo que no puede trabajar. Solía trabajar aquí en el taller. Pero como no puede trabajar, tiene que vivir de la subvención. La subvención es muy pequeña. Les pagan unos 60 dólares por familia. No les alcanza. Pero en este apartamento, la luz les cuesta 93 mil pesos. Pueden ver en la pantalla cuántos dólares son. Otro gasto importante es el gas. Como aquí se cocina en gas y hay que comprar balones, y cuentan que no tienen suficiente gas. Cuando se acaba, tienen que cocinar a leña. Aquí en la cocina tienen una estufa donde cocinan con leña cuando se les acaba el gas. Podemos notar por el hollín qué malo es para la salud. Y todo eso entra en la casa. Ya tienen problemas de salud, pero ahora se ven obligados a respirar con este humo. Y así sucede cada vez que cocina. También hay muchos problemas con la medicina. No tienen dinero para comprar medicamentos. Por eso tienen muchas hierbas que cultivan y recogen. La gente utiliza la medicina popular y se tratan con hierbas. En los últimos años, Colombia busca legalizar estos barrios, reconstruirlos e incluir en la vida de la ciudad. Es por eso que abastecieron el área con gas, luz y agua. Durante años, las favelas eran un verdadero gueto aislado de la ciudad, pero después enviaron el transporte público acá, comenzaron a construir escuelas, bibliotecas y patios de recreo. Para que las favelas no crezcan, la ciudad compró el terreno cerca de estos barrios y comenzó a construir casas, reemplazándolos poco a poco. Así que las autoridades hacen todo lo posible para descriminalizar a los habitantes. El problema es que los propios habitantes no tienen ganas de cambiar algo. Aquí se puede encontrar pancartas que dicen no al desarrollo de las favelas, porque cuando estas personas se muden a las casas normales, tendrán que pagar por los bienes. Tendrán que trabajar y pensar en cómo ganar dinero. Aquí muchos viven sin trabajo ni ingreso alguno. Muchos de ellos están satisfechos con eso. Esta vida les parece estable y por eso temen subir a otro nivel. Por eso, a veces, los bienes como un patio de recreo están recibidos con una actitud negativa. Y este mural se llama Gritos y, bueno, se refiere a los gritos del arte. Es Pablo Hasel, músico hip-hop de España. Fue encarcelado por hablar de los problemas políticos. Ella también es artista. Se llama Gabilonia. Es de Venezuela. ¿Es de Venezuela? Sí, es Venezuela. Aquí aparece un niño de la ciudad de Soacha, Colombia. Lo mataron los policías. En 1998, el urbanista Enrique Peñalosa se convirtió en el alcalde de Bogotá. Gracias a él, la ciudad comenzó a crear condiciones para los peatones y ciclistas. Fueron construidas las calles peatonales y los carriles de bicicletas. Además, comenzó a luchar contra las favelas por medio de la urbanización. Uno de los barrios más peligrosos, Cartucha, simplemente fue destruido. En su lugar, estuvo construido un parque. En otras áreas pobres, fueron construidas 24 escuelas y 15 bibliotecas. Y aquí estamos. Hemos llegado a la oficina de la fundación Trabajando por Amor. Esta fundación se encarga de ayudar a niños, jóvenes y chicas. Les ayudamos a empezar a estudiar para que pueda mejorar su vida en el futuro. Esta es la misión de la fundación. ¿Y quién la financia? No recibe apoyo alguno del Estado. Es una fundación privada. Son personas de corazón bondadoso que se reunieron para ayudar. Veo que hay ordenadores aquí. Pueden ver YouTube, jugar aquí o existen algunas reglas. Es decir, pueden jugar en línea aquí. En general, deben venir a estudiar. Hacen su tarea. Y cuando acaban, Jenny les permite jugar. A ella no le gusta este sistema. Quiere que inviertan su tiempo en algo importante. ¿Cuántos niños vienen aquí? Este edificio es apto para 100 niños. Pedimos a un policía que nos acompañe y nos está acompañando. Son aquellas casas. La naranja y la verde. Cuando vendían droga aquí, había túneles que conectaban estas casas. Colombia a veces es llamada la Tailandia de Latinoamérica. Es una de las direcciones más populares de turismo sexual. La prostitución es legalizada acá. Pero según la ley, las mujeres deben trabajar en las así llamadas zonas de tolerancia. En realidad, se pueden encontrar prostitutas prácticamente en cada distrito. Sobre todo en las ciudades más turísticas como Medellín, Cartagena y Bogotá. Obviamente este negocio está controlado por distintos grupos criminales. Nuestro intento de grabar las calles donde hay prostitutas no acabó muy bien. Porque se dieron cuenta de que estamos grabando y realmente hay que tener mucho cuidado. Y definitivamente hay que tener mucho cuidado. De verdad, hay que ser precavido. Y ellos se dieron cuenta, se dio cuenta una chica y ella se quejó con los cafiches que llegaron bastante pronto y empezaron a golpear el coche. El chofer, por alguna razón, abrió la ventana e intentó decir algo. Le golpearon en la cara. Intentaron entrar en el coche. Yo creía que iban a romper los vidrios y quitarnos las cámaras. Pero bueno, no pasó eso. El coche arrancó y, bueno, nos alejamos de ellos. Pero eran muchos y se portaban de una forma muy agresiva. En realidad, pudo haber no terminado bien. Ahora, claro, el chofer está muy triste y nuestra traductora también lo está. Dice que ya no va a trabajar con nosotros porque no entendemos los riesgos que puede haber aquí. y, bueno, así. Y, bueno, la verdad, estaban muy, muy enfadados. Yo estaba seguro de que iban, no sé, a romper los vidrios y hacernos algo. Colombia no solamente es drogas, prostitutas y crimen. Además, es un país con un café maravilloso. El café de todo el mundo se mide en sacos de 60 kilos. En 2020, Colombia produjo 14 millones 300 mil sacos de café verde, de los cuales alrededor de 12 millones fueron destinados a las exportaciones. El mejor producto se envía al extranjero, aunque el mercado nacional también recibe un café de una calidad decente. El caso es que, a mediados del siglo XIX, el gobierno colombiano se denominó al objetivo de mejorar la imagen del café colombiano y patentó una marca llamado Café Colombiano. En 1958, inventaron un personaje para promoverlo, Juan Valdés, el granjero. Juan comentaba cómo se produce el café por televisión y en la prensa y cuáles son sus ventajas. ¡Ah! Me voy a pedir un café. Con el tiempo, Juan Valdés se convirtió en una especie de símbolo de calidad. Hoy se puede ver en los envases del café y en publicidad. Entonces, fueron introducidos altos estándares de procesamiento y surtir los granos. La Federación Nacional de Cafeteros se encargó de capacitar a los granjeros. Para ver cómo cultivan y procesan el café, nos dirigimos a las regiones más cafetaleras del país, Tolima y Quindío. Primera parada, la ciudad de Ibagué. Llegamos a Ibagué, la capital de la música colombiana. La ciudad a menudo acoge festivales, incluida la danza, además en Ibagué se encuentra la mejor y la más prestigiosa escuela musical del país, el Conservatorio de Tolima. En el departamento de Tolima, cuya capital es Ibagué, el nombre supuestamente proviene de Tulima, que significa nube o río de nieve en el idioma del pueblo pancha. En esta región se encuentran los Andes con cimas de nieve y ríos de montaña. Precisamente por la naturaleza única de Colombia, los turistas llegan a Ibagué. Cerca de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Nevados, con glaciares, volcanes montañosos y Ibagué es el punto de partida para subir al volcán Nevada de Tolima. Pero no llegamos aquí por el volcán. Tolima es una de las regiones cafetaleras de Colombia. Se ubica a una altura de 1,250 metros sobre el nivel del mar y al estar cerca del ecuador, aquí casi siempre hace buen tiempo. Es decir, las condiciones perfectas para cultivar el café. Ahora vamos a ir a una granja que es considerada una de las más caras de Colombia. Allí crece el café más caro porque el dueño es un perfeccionista. Presta mucha atención a su oficio, sortea cada grano prácticamente a mano y crea un producto increíble. Así que ahora vamos a las montañas para ver cómo crece el café aquí. Mauricio es un verdadero guía del café, perfeccionista y experimentador. Planta árboles a distintas alturas, utiliza fertilizantes naturales y aplica distintos tipos de procesamiento. El café de sus plantaciones es uno de los más caros en toda Colombia. Los Cookgraders evalúan sus lotes en 80 e incluso 90 puntos. Para que tengan una idea, solamente un 1% de los productores de Colombia reciben una calificación de más de 86 puntos. A Mauricio le piden sus granos para los campeonatos de café. ¿Cuántas vallas crees que produce un árbol en promedio? ¿Un kilo al año? 5 kilos. Pero estaba cerca. Se recoge un promedio de 5 kilos de un árbol al año. ¿Y cuánto café crees que sale de 5 kilos de café tostado? ¿Un kilo? 500 gramos. ¿En su granja? 300 gramos. ¿350 o 400 gramos de un solo árbol? ¿De un árbol recolectado? Me sorprendió tanto que volví a preguntárselo varias veces y dice que se debe a las condiciones climáticas extremas de acá. ¿Y cuántos gramos en total? 30, 50. Resulta que sí. Normalmente se multiplica por 8 o por 9. A veces hasta por 10. es decir, de un árbol se hacen 50 gramos, prácticamente dos tazas de café. Y claro, suena aterrador. Dijo que ahora tiene 35.000 árboles de café en producción, de los cuales cosecha tan solo 6 toneladas al año. Normalmente el café se cultiva en la sombra, pero la situación de Mauricio es muy interesante. Por un lado produce un café excelente y por el otro no utiliza la sombra porque aquí hay una bajada y aquí hay otra. Y dice que la hora en la que los rayos del sol caen a estos árboles es muy corta. Son pocas horas al día. Al mismo tiempo hay un río aquí, es frío y montañoso, lo que hace que se enfríe el territorio y no haga falta plantar árboles en la sombra. El café es una valla que crece en los árboles pequeños como este. No les gustan los cambios de temperatura. Se sienten bien en un clima cálido y húmedo. Es cultivado en alrededor de 50 países. Todos estos países están en el Ecuador formando el llamado Cinturón del Café. En Brasil, Costa Rica y Colombia despliega las plantaciones bajo los rayos directos del sol. En Etiopía y Guatemala el café se cultiva en los bosques tropicales a la sombra de otros árboles. Los árboles maduran más rápidamente debajo de la luz del sol, generando una cosecha más grande, pero su vida es más corta que la de los árboles en la sombra. El suelo tiene un gran impacto en el sabor del café. En Colombia, la cercanía de los volcanes agrega un sabor dulce a los granos del café. Los árboles locales traen más frutos en el tercero en este periodo los granjeros cosechan alrededor de un kilo de granos verdes de cada árbol. Después, su fertilidad se reduce y a los siete años de edad el árbol es cortado para que dé vástagos nuevos. Existe alrededor de 100 especies de árboles cafetaleros. Para la producción del café suelen utilizar arábica y robusta. En Colombia se cultiva únicamente arábica. Es bastante especial y el clima montañoso colombiano le conviene perfectamente. Los campos de café están desplegados en cerros y lugares difíciles de alcanzar con vehículos. Por eso, las vallas son recogidas a mano, a diferencia de Brasil, donde siempre lo hacen las máquinas. Gracias a la cercanía del Ecuador, el clima es moderado. Casi nunca hay cambios drásticos de temperatura. Por eso, el café crece aquí casi todo el año. En un árbol puede haber flores, vallas maduras y verdes. Para los granjeros, es importante recoger las vallas cuando son rojas o amarillas antes de que sean demasiado maduras. Y para esto, se requiere mucha mano de obra. Como la cosecha puede celebrarse en distintas épocas del año, los recolectores de café y caficultores se desplazan por el país en busca de trabajo durante todo el año. ¿Cuántos empleados tiene? Veinte. Y no los enviamos a casa entre las temporadas. Es muy importante. Siempre están aquí. Les damos trabajo sin importar la temporada. ¿Cuánto dura la cosecha? Debería durar tres meses, pero este año son seis meses porque dos cosechas se fundieron en una. Muchas cosas son muy confusas en Colombia debido al clima. Como el país está ubicado cerca del Ecuador y hay una gran diferencia de altura, resulta que en cualquier momento hay cosecha en alguna parte. Cada árbol produce una cosecha al año de todas formas, pero como están tan separados, las condiciones climáticas también son distintas. Mauricio tiene una cosecha. También tiene otra, muy pequeña, llamada metaca. Una principal y la segunda pequeña, pero son árboles distintos. En 2016, el barista Tetsu Katsuya ganó con este café el campeonato mundial de preparar el café. Es decir, este café es asombroso. Ahora estamos a una altura de 1.900 metros sobre el nivel del mar, en una plantación cafetalera. Es muy difícil caminar por estos senderos, no puedo imaginar cómo los recolectores se desplazan por acá. Lo hacen con sacos, sin caerse, sin tropezar. Yo no sé cómo lo hacen. Al encontrarse aquí en Colombia, se puede entender por qué algunos tipos de café pueden llegar a ser tan caros. Cuando uno ve a un granjero superperfeccionista que cultiva distintas especies, aquí crece una y aquí otra y eligen qué lugar es mejor para cada una. Qué temperatura y terreno, cuánto sol necesita y uno se da cuenta de que existe un café como producto de masas y existe un arte de café, uno del que te enamoras y así comienzas a distinguir distintos tipos y este café crece aquí. Y bueno, aquí tenemos un árbol de café. Puede verse un poco distinto dependiendo de su tipo. Y aquí crecen las vallas. Hay dos vallas que no fueron recogidas por alguna razón, tal vez se olvidaron de hacerlo. Los recolectores no las vieron, entonces, ¿qué es una valla de café? Por su aspecto se parece a un, no sé, un arándano. Adentro. Apenas lo mordí está el grano. La piel es bastante densa y dos granos adentro, a veces uno. Y de esta piel caen dos granos de café. Lo más interesante es que el grano de café está envuelto en algo en algo parecido a una membrana suave. Y si intentas quitarla, no se puede. Como si tuviera una baba encima. La valla de café contiene seis capas. Piel, pulpa, musílago, piel plateada, pergamino, grano. Después de la cosecha, hay que procesar las vallas para eliminar las cuatro capas superiores. Lo importante es no perder el momento. Cuando una valla es cortada, adentro de esta comienza los procesos de fermentación. Existen tres tipos principales de procesamiento, el natural, el lavado y honey. En el procesamiento natural, las vallas se secan al sol o en máquinas especiales. En el proceso honey, se despulpan parcialmente las vallas para secarlas después en musílago hasta cierto nivel de humedad. Las vallas se vuelven de color de la miel, por eso recibió el nombre de honey. El aire de Colombia es muy húmedo, por eso si dejamos las vallas a cielo abierto, lo más probable es que se pudran. Y por esta razón suelen utilizar el proceso de lavado. Las vallas se limpian del musílago por medio de la fermentación para lo que son sometidas al agua. Colombia es el líder mundial de arábica lavada. Aquí utilizan el agua para secar el grano. Primero deja las vallas en el agua por un día, después las limpian de la pulpa y piel con máquinas y vuelven a someterlas en agua para la fermentación. Las lavan y solamente después las secan. La calidad del grano dependerá de qué tan correcto se realiza esta etapa. Como siempre, me encargaron un proceso de máxima responsabilidad. Si no fuera por mí, el oficio se estancaría. Ah, ¿los hecho aquí? Y esto se llama flotter. Y esto es lo que no nos conviene. No está mal, pero como flota, tiene una densidad distinta, así que hay que separarlo. Después será surtido de nuevo para ser enviado por lotes distintos o para ser tirado. y esto es un aparato para quitar la piel. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí va! Todas las etapas de producción del café lo repito para mí. Se cultiva el árbol, se recoge la valla, la valla se recoge del árbol una vez al año, madura durante nueve meses, no la recogen una vez, cosechan cada árbol seis veces. Seis veces para un árbol al mes. Sí, 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 unas seis veces durante dos meses. Después la lavan eliminando la basura. En un mundo perfecto así sería. Después la sortean a mano. Bueno, entre más caros el café, más atención recibe. y si se trata de un café común, nadie las lava, las recogen y envían a procesar. Se recoge, se despulpa, se envía a la fermentación en 36 horas, se secan y ya, se acabó. Ajá, pero cuando hablamos de Specialty Coffee que tratan con amor y separan las vallas no suficientemente maduras, demasiado maduras, quebradas, porque en estas puede entrar al aire, separan las vallas perfectas y después sigue la división. Sí, después sigue el proceso que tú quieras elegir. Si es procesamiento natural, se fermentan y se ponen a secar o se envían al secado de una vez. Pueden despulparlas, quitar la piel y enviar al secado y será honey. Pueden echarlas al agua para que las bacterias acaben con la pulpa y después serán enviados al secado. Más tarde las lavarán y después enviarán a secarse. A esto se llama proceso multi. ¿Qué otros existen? Hay otros mil millones, por ejemplo, West Hall que se aplica en Sumatra. Existe un montón de variaciones de honey. En cuanto al proceso, los básicos son tres, el natural, el lavado y el honey. El tipo de proceso es uno de los factores principales que influyen en el sabor. Por eso, hoy muchos productores hacen experimentos para conseguir la productividad, sobre todo si se dedican a Specialty Coffee como Mauricio. ¿Por qué hacemos esto? Mira, vea lo que está haciendo. Se acerca y empieza a sortear los granos. Lo hace cada día. En algún momento hace falta ayudar con la mano. Pero siempre va a haber un necio que no quiera voltearse como los otros. Este grano pequeño se va a podrir. Y en este caso, todo el lote se echaría a perder. Y por eso secamos todo al final. Por si acaso. Para que todos los granos estén completamente secos. No existe una garantía 100% si la humedad entra en todo el lote, puede considerar que ya se echó a perder. La construcción de estos espacios para secar era una especie de experimento. Yo averiguaba qué ciclo iba a funcionar, qué tipo de humedad se requiere. Y así. Aquí está el espacio del secado, pero era un experimento. Ahora construimos espacios más grandes. El tostado dura solamente unos segundos. Y en estos segundos se puede echar a perder todo lo que trabajamos durante todo el año. Tirar un año de trabajo en tan solo 5 minutos o menos. No lo tuestan lo suficiente o lo tuestan de más. Yo trato de hacer todo según los mejores estándares científicos que conozco. Hago todo lo posible para proveerles el mejor café. Y después ya depende de usted. Usted ya se encargará de tostarlo. Usted ya decidirá cuál es la mejor manera de tostar el café. Como estamos en un país cafetalero, es normal encontrar puestos de café por todos lados. Y bueno, la más popular es esta estación de café hecha de un jeep. Ahora, el único problema es que el café de estas máquinas bueno, no es tan bueno. Es una calle peatonal, está bien, hay policías aquí, así que uno empieza a sentirse un poco protegido porque si hay policía al menos nadie te asaltará como dicen los colombianos. hay música por cada rincón, la gente hace lo que quiere, alguien está con las maracas, otro toca el tambor y hay café. Música, baile, café. Bueno, en realidad el café es malo, la música también, pero el humor es bueno y todo esto te pone de un humor increíble. Por cierto, este es un teatro antiguo, una belleza. Aquí la gente está jugando bingo. Ah, y ahora nos va a echar de aquí el guardia. Hola, ¿habla inglés? No, está prohibido acá. Es una sala enorme donde decenas de personas están jugando al bingo. Parece un mercado grande donde venden trastos chinos. No diría que se ve pobre, pero es triste. Estas cosas chinas parece que conquistaron todo el mundo. Y bueno, cada vez queda mucho menos menos idiosincrasia. Otro rasgo peculiar acá son atracciones para los niños. Hay caballetes con dibujos para colorear y se puede pagar para que un niño coloree algo. Así los dibujos se convirtieron en la diversión para los niños. Es muy lindo. Nunca he visto nada así en otro lado. además en Colombia están estos camiones cromados hermosos de Estados Unidos. No es ningún secreto que los camiones ya hicieron un largo recorrido en Estados Unidos y terminan en América Latina. Colombia no es una excepción. Aquí se ve la bandera de Estados Unidos. un parachoque enorme cromado se ve increíble. Comparado con los camiones europeos como el motor de los estadounidenses está adelante y como la longitud de un camión en Europa se mide por la cabina y el remolque mientras que en Estados Unidos la longitud se mide solamente con el remolque. así que por eso hacen estas cabinas pesadas y agresivas. Es fácil perder la cautela al quedar viéndose los vehículos y los músicos en Colombia y los lugares relativamente seguros acaban muy pronto. Solo al alejarse un poco del centro y desviar a una calle equivocada ya uno ve personas sospechosas alrededor. Ah, de alguna manera llegamos a un barrio donde uno de cada dos personas chifla o se para y para decirnos ah ya en momento no grabes lo que está a mi izquierda no grabes entonces uno de cada dos dice ay mierda hay prostitutas y drogadictos aquí vámonos ahora se detuvo un coche y un señor nos dijo chicos que están haciendo aquí se dan cuenta a donde llegaron nos ve muy raro en realidad es un parque con drogadictos y prostitutas tenga cuidado con sus pertenencias esta área es peligrosa ajá sí está bien el policía dijo que esta zona es muy peligrosa intenté preguntar cómo podemos llegar al hotel los policías dicen que están en shock por cómo nos encontraron acá pues ellos dicen que es una zona extremadamente peligrosa trae dinero sí sí primero querían llevarnos en un coche de policía y ahora dicen que pueden pedirnos un Uber si traemos dinero para pagar así que nos vamos en un Uber ajá nos subimos a un taxi paseábamos por una calle con mucha gente todo iba bien y en algún momento me di cuenta de que había menos gente talleres de coches y cosas así la gente empezó a chiflar gritar escupir no entendí nada hablaban en español en final los coches empezaron a pararse y preguntando ¿están bien? ¿a dónde llegaron? entonces empiezo a mirar a todos lados y veo que hay prostitutas criminales cafiches hay drogadictos tirados en los arbustos y ni una persona decente y todos estaban en shock al ver a dos chicos con cámaras enormes sin darse cuenta en dónde se encontraban y pues la situación resultó ser muy divertida y bueno nos acercamos a los policías eran muy agradables realmente agradables y amistosos porque primero nos pidieron un taxi dijeron que es inseguro ir en un taxi normal así que nos pidieron otro coche creo que es un Uber local y estaban allí explicándonos todo el tiempo que la ciudad no es segura que no hay que caminar por aquí que ocultemos la cámara porque te pueden apuñalar sin ningún motivo en general realmente fueron muy agradables se los agradezco muchísimo esperaron a que llegara el coche nos dijeron cuánto costaba para que el chofer no nos engañara que increíble adoro historias como esta y solo falta poder llegar al final al hotel pasamos a ir al hotel nuestro destino siguiente es Armenia no no saldremos de Colombia Armenia es el centro administrativo del departamento de Quindío otra región cafetalera cuatro horas en coche y ya estamos en Armenia es el centro administrativo del departamento de Quindío existen varias versiones del origen de su nombre el fundador del asentamiento Jesús María Ocampo era procedente de Armenia originalmente puso al pueblo el nombre de Villa Olguín el nombre es en memoria de las masacres jamidianas asesinato masivo de armenios en el imperio otomán pero existe otra versión de que el nombre fue cambiado antes tras una votación de la población en 1999 Armenia estuvo muy afectada por una fuerte explosión fueron las diásporas armenias las que ayudaron a recuperar la ciudad hoy es considerada una de las más tranquilas su segundo nombre es la ciudad de los milagros se debe a su desarrollo rápido la riqueza de Armenia tiene que ver con el boom cafetalero aquí se encuentran numerosas granjas de café muchas de las cuales se especializan en los tipos specialty los propios armenios suelen contar que fueron los primeros en traer el café acá pero no existe confirmación alguna y bueno chicos les cuento iba con un chofer local bueno en realidad no es local es un estadounidense que vive y trabaja aquí así que le pregunté qué tan segura es Armenia y me contestó que al igual que en todas las ciudades de Colombia el centro de la ciudad es así entre más al norte está más seguro es nunca he pensado en eso antes pero en realidad casi todas las ciudades colombianas están organizadas de la misma manera entre más al norte se encuentre más ricos son los barrios lo que significa que son más seguros hay más policía y más orden y entre más al sur son más pobres hay más crimen y todo lo demás yo no sé por qué es así pero la gente rica prefiere vivir al norte es un increíble supermercado de verduras aquí por lo visto puedes encontrar todo lo que quieras es una tienda enorme con un montón de patatas plátanos mangos zanahorias y más todo es enorme se ve fantástico avanzamos hacia el sur lo que significa que se pone cada vez peor he leído sobre Armenia dicen que la ciudad es bastante tranquila así que espero que al menos aquí no tengamos problemas bueno amigos Armenia gana el concurso de la marca de carril de bicis más increíble extraordinario lindo ni siquiera dan ganas de poner una etiqueta encima un espectáculo asombroso de Armenia la ciudad colombiana es una batalla de raperos debajo de un puente no sé de qué están cantando pero algo me dice que suscríbete pon un like no olvides el cascabel y todo estará bien creo que estas son las palabras primero aquí y pasada el padre de esta el gato de la de la de la de la de la de la Gracias por ver el video.